Música Felicitaciones al equipo tricolor Antes de su viaje a Barranquilla la tecundista tulueña Isabel Ospina Escobar habló con CNS Noticias sobre sus expectativas y participación en los Juegos Súperate Fase Nacional La deportista en la categoría menos 49 kilogramos es la única tulueña que integra a la selección valla que disputará este campeonato Bueno esta preparación ha sido bastante difícil ya que es de bastante constancia y dedicación Bueno que expectativas se tiene para esta competencia Primero que todo dar lo mejor de mi y tener unos buenos resultados para nuestro municipio y mi institución educativa Esta competencia acogerá a los mejores estudiantes de las instituciones educativas del país Bueno de la competencia sé que van a ser van a haber diferentes chicas de bastante nivel y por lo cual va a ser una competencia de gran exigencia y por lo que me voy a proponer a hacer lo mejor de mí Estando la primera vez que la tecundista participa en estas justas escolares Ya he ido a los anteriores Súperate que ha sido en el grado noveno y décimo ¿Cómo le ha ido? He obtenido el tercer puesto en ambos campeonatos Pues me he estado preparando todo este tiempo los anteriores han sido más que todo como un fogueo Ya este que es el último que es el grado 11 pues así obtener el primer puesto y ganarme la beca Isabel Ospina Escobar estará representando a la institución educativa María Antonia Ruiz